Discurso histórico y de altísimo impacto, político, económico y social. Llamando un pacto en pocos días, el 25 de mayo en Córdoba. El discurso fundacional de un estadista. No tengo memoria en 40 años de democracia de haber observado una combinación entre determinación política, llamado a un pacto que la política siempre estuvo entre dientes o tuvo entre dientes y nunca concretó. Lo que la política siempre dijo que iba o tenía que hacerse, finalmente está presentado como una invitación. Ya emitieron el documento, pero en manuscrito. Veámoslo punto por punto, los 10 puntos que le propone el presidente a expresidentes y gobernadores para un pacto formal del 25 de mayo. Esteban, buenas noches, dale. Buenas noches, sí, un discurso inspirador, revolucionario y rupturista. La inviolabilidad de la propiedad privada en el punto 1. El equilibrio fiscal innegociable en el punto 2. En el punto 3 de 10, la reducción del gasto público a niveles históricos en torno al 25% del Producto Bruto Interno. 4. Reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. 5. La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual. 6. Un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. 7. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal. 8. Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respeta a quienes aportaron y permita a quienes prefieran suscribirse a un sistema privado de jubilación. 9. Una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados. 10. La apertura del comercio internacional de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global. 9. Nombró fuertemente y acusó en el recinto a legisladores y les dijo, ustedes son ricos. Con nombre y apellido, criticó fuertemente a Pablo Moyano, a Juan Grabois, a Máximo Kirchner, a Cristina Fernández, a Sergio Massa y a Roberto Varadel, entre otros. Pero también tiene un alto impacto económico y social los anuncios del presidente. José del Río, buenas noches. Buenas noches. Es un discurso valiente, con un ataque a la casta, pero con muchos reflejos políticos. El cierre con 10 puntos pronunciados de medidas concretas, con 10 cuestiones a implementar. Sin dudas, un discurso que trascendió a su votante, Luis. A ver, lleno de datos, muchos datos repetidos y fuertes, pero que no se salen del libreto. Y con una intención política manifiesta. Partir a la representación política en dos. Los que quieren el cambio y los que no lo quieren. Absolutamente. El Pacto de Mayo, que es ese gran acuerdo nacional al que arribaría la política, si deciden todos encolumnarse detrás de su objetivo, tiene pasos previos. Y ahí empezamos a desandar cosas que nos ha dicho en el repertorio de estos días, de estos 82 días, 84 días. Le propone al Congreso, al Parlamento, a los gobernadores, aprobar la ley bases y a partir de allí, como nos anticipó Caputo, el ministro Caputo, rediscutir en las provincias un acuerdo fiscal que alivie lo que hoy están padeciendo. Lo pongo en números y ustedes me van a ayudar. El ministro Caputo nos dijo, le propusimos un pacto fiscal que representaban para ellos un aumento en su recaudación del 1% con respecto a lo que venían gastando. No lo aceptaron, esto no lo dicen públicamente, porque nos quisieron extorsionar. Ahora se lo proponemos de nuevo. Sí, una reforma que les había pedido, por ejemplo, que sea a cargo el presidente del costo político de devolver el impuesto a las ganancias para determinados trabajadores. Cuando fue esa negociación, cuando por lo bajo de la alfombra le decían, esta es una decisión del presidente y públicamente le decían, tenés que hacerlo, pero todo lo contrario, no se se encargó, dio marcha atrás. Algunos datos fuertes. Cierra el anuncio del cierre de la agencia noticiosa TELAM. Otro dato muy fuerte. El retorno, si es que sucede, de la democracia sindical. Pablo Corzo, pasos perdidos, está saliendo el presidente Milley. ¿Qué balance hace el discurso? Bueno, hemos venido a plantear las bases para construir una nueva Argentina y nosotros estamos dispuestos a tomar todos los costos y todas las medidas que sean necesarias para implementar este conjunto de medidas que van a hacer que Argentina se convierta en una potencia mundial. Ahora necesitamos ver la respuesta que vamos a tener. ¿Por qué los votos son eso? No, pero hago una apuesta a que me demuestren que estoy equivocado y que están dispuestos a ceder sus privilegios de castas para que sigamos adelante. ¿Cuándo se nos ocurre? ¿Cuándo nos convocan? Seguiremos adelante nosotros solos y trataremos de mantenernos en esa... ¿Qué es Córdoba para el Pacto de Mayo? ¿Por qué Córdoba? Córdoba porque creo que es el lugar fundacional en términos del conocimiento en la Argentina, que es por eso adopta. Y en especial no se olviden de algo muy importante, que Conan es cordobés. Muchas gracias. La salida del presidente Javier Milei junto con el ministro de Villarroel. Por lo menos tres definiciones, Luis Equipo, con respecto al Pacto de Mayo en este caso y también la elección de Córdoba, ¿no? Sí, Pablo. Fijate si podés seguirlo y si podemos tener la palabra del presidente. A ver, la palabra apuesta es concordante con lo que hizo efectivamente Milei. Está apostando a poner a una parte de la clase política de un lado y a poner una parte de la clase política del otro. En realidad lo que está haciendo además así, de esta manera, divide en dos bandos e intervienen los partidos políticos porque ya no importa si sos pro, radical o sos casta o anticasta. Bueno, entonces él en algún punto está provocando la ruptura de si los gobernadores se unen a mí. ¿Ya importa si vos sos peronista, sos de la UCR o sos de Juntos por el Cambio, Pro o lo que sea? Yo no está promoviendo la ruptura. Yo pongo un matiz sobre los escombros de los partidos políticos. Está promoviendo la hoja de ruta para reconstruirlos. Por supuesto, reconstruir claramente bajo un liderazgo de lo que sería el sector liberal centro-derecha liderado por él. A ver, un segundito. Esteban, tú mirá. Acá hay algo fundamental. Está dispuesto a dialogar con los jinetes del fracaso. Habló de jinetes del fracaso y nombró. Massa, Grabois, Moyano. Nombró a Cristina Fernández de Kirchner. Aún con ellos, si quieren, vengan y hablemos. Esto también es otro punto central. Dejame que ponga el acento honesto, perdón, Pablo. Metió el CIRA. Decían que tenía un pacto con Massa. Lo nombró. Coimas dijo. Con nombre y apellido. Coimas. Habló de las universidades. Habló del escándalo de los seguros con Alberto Fernández. No lo nombró. No lo nombró, pero era... Habló de Jujuy. Mencionó el tema de Jujuy, que involucra a Gerardo Morales. Mencionó a las universidades públicas y le dijo, el silencio de los republicanos aturde. Sí, le hablaba a Gustavo. Entiendo que le hablaba el presidente de la Unión Cívica Radical, ¿no? Que no dijo nada de ninguno de los temas. Ahora, sobre lo que dice Esteban, cambio por la paz. Acuerdo, sí. No consenso contra el cambio. O sea, va a conversar siempre y cuando... Yo creo que tengo la ley de bases. Converso a partir de que acepten aprobar la ley base. Sí, chicos, usted tiene más experiencia. Me parece que esto es absolutamente revolucionario, rupturista. Que nunca la nación argentina, por lo menos del 83 de esta parte, vio una situación igual. Y me parece que cualquier ojo del pasado para analizar esto nos va a llevar a cualquier lugar distinto, ¿no? No, a ver, pongamos las cosas en contexto. Nunca pasó algo igual, ¿eh? Está planteando un desafío político, un desafío político distinto del que no se tiene memoria. Insisto. Ni antecedente, creo yo. Estamos viendo la salida del presidente en este momento. Exactamente. Sí, de nuevo, está planteando. El desafío es político, institucional, sobre la base de la reconstrucción económica. O sea, está tirando todo sobre la mesa simultáneamente. La reconstrucción económica es lo más débil, el elabón más débil que tiene el presidente. Sobre eso monta la reconstrucción política institucional. Pero barriendo con todas las taras que hemos venido acumulando durante tanto tiempo y que creo que forman parte del capital político que le dio la ciudadana. Y el reconstrucción moral... Fíjense el dato que me plantean acá. Los 10 puntos eran muy parecidos a los que planteó Macri en 2019, en otro contexto político, ¿eh? Fíjense los que planteó Macri. Lograr y mantener el equilibrio fiscal. Sostener un banco central independiente. Bueno, va más a fondo. Que combata la inflación hasta llevarla a valores similares a países vecinos. Mayor integración al mundo, promoviendo el crecimiento sostenido de nuestras exportaciones. Respeto a la ley, los contratos y los derechos adquiridos con el fin de consolidarla con la seguridad jurídica. Creación de empleo a través de legislación laboral moderna. Son bastante parecidos. Cumplimiento de las obligaciones con los acreedores. Asegurar estadísticas transparentes, confiables y elaboradas en forma profesional e independiente. Puntos parecidos en un contexto diferente. Contexto totalmente diferente, Luis, porque le habló directamente de la economía. ¿Te acordás que en ese contexto al que hacés referencia vos, no se podía hablar de la crisis económica? Había miedo con cualquier palabra como ajuste. Había miedo de hablar del Estado. Había miedo de hablar de recortes de puestos del sector público. Todo eso era grieta explícita. Era una nave correcta, era una nave con dirección correcta, pero sin la fuerza con que la está impulsando mi ley en este momento. Si me permite algo más de fondo, que me parece, sumando a lo que dijo Pablo, habló de una reconstrucción moral también. Esto es interesante. Por eso yo he hablado de un discurso que quizás para un sector importante de la sociedad sea también inspirador. Sí, mi ley habló mucho de la batalla cultural, aún no nombrando esa palabra. Y hay otro dato, me parece. Nombró a un solo ministro, a un solo funcionario, que es Patricia Bullrich. Y a un solo expresidente, a Carlos Menem. Carlos Menem, exactamente. Y también hizo hincapié en su posición de outsider. Dijo, yo no vengo acá a hacer política, yo no vengo a permanecer en el Poder. Pablo Corzo nos está llamando desde el Congreso, desde el Salón de los Pasos Perdidos. Las iniciativas son, desde hace tiempo, iniciativas que el radicalismo propicia. De manera que todo lo vinculado a ficha limpia, a la democratización de los sindicatos, a reformas políticas, a reformas vinculadas al ajuste de la actividad política. Nuestra expresión política siempre ha hecho un culto de la austeridad en la administración del Estado. Entonces estamos muy contentos que se tomen estas iniciativas institucionales que la Argentina necesita, fundamentalmente, para predicar con ejemplaridad. Y finalmente ha hecho una propuesta de un pacto, que le llama Pacto del 25 de Mayo. Y todo lo descripto ahí va de suyo, que necesitamos más precisiones. Pero hay algunas cosas que ya están previstas por la Constitución. Ahí está Rodrigo de Loredo. Atención que le vamos a mostrar dentro de un ratito, como un diputado que se llama Mario Manrique, secretario de Junto de Esmata, diputado por Unión por la Patria, escucha el discurso de Javier Milei de espalda. Pero volvamos, acá hay definiciones contundentes. Definiciones fuertemente simbólicas, como el ahorro producido al Estado por dejar de usar autos y otras cuestiones. Y aviones a gobernadores que volaron muchos, hay que chequear cuáles son aviones. Esa decisión de pedirle a la ANAC que ningún político pueda viajar en un avión privado, no sé cómo se va a instrumentar, pero tiene un acto de impacto político. Sí, y declara de lesa humanidad el delito de la emisión monetaria para costear déficit. Para financiar... Lesa humanidad, es decir, la imprescriptibilidad de un delito de esa naturaleza que hoy ni siquiera existe como tipo penal. Esto es de un marco revolucionario del punto de vista penal. Claro, y lo de los sindicatos, ¿no? Lo de los sindicatos es tremendo. El paquete anticasta, que fue como el broche de oro que quedó ahí... ¿Cuál le puso el título? Paquete anticasta, le puso... Claro, no, no, perdón. El pacto de mayo fue el final que generó el cierre absolutamente paradigmático e inesperado. Ahora, previo a eso fue el paquete anticasta. El paquete anticasta tiene estas cosas que estaba diciendo Esteban. Pero también, por ejemplo, eliminar el financiamiento a los partidos políticos. Es el certificado de defunción a los partidos políticos como tales. A los sellos de goma. Mira, primeras repercusiones empresarias. Me escribe Daniel Funes de Rioja. Me parece muy importante la convocatoria a lo que catalogaría como una verdadera Moncloa Argentina. Para definir los contenidos y alcance de esos 10 principios para tener políticas de Estado que garantice previsibilidad y certidumbre. Escuchen este acto político, porque la verdad que tiró título. Viste, nosotros decimos tiró título. Yo creo que desde el 83 hasta acá, muy poco presidente desde el periodismo tiró tanto título como lo tiró nosotros. Ahora lo llaman factos. Escucha esto. Ficha limpia para que los condenados en segunda instancia jamás sean candidatos. El que está en esas condiciones es el ex vicepresidente Amado Dudo. Amado Dudo es el único con condena firme. Cristina no la tiene. Pero cuidado, que una segunda condena firme contra Cristina la invalida para ser candidata de verdad. Un doble conforme. No discursivamente, ¿no? Sí, 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 completamente. Bueno, democracia sindical, muy importante. Para que los secretarios generales de los sindicatos puedan ser elegidos por un solo mandato más. Es un dato, yo te digo para los sindicatos, es un dato bomba, bomba. ¿Por qué es fundacional y es un discurso estadista? Porque recoge muchas iniciativas que quisieron llevar adelante expresidentes y fracasaron y nunca lo manifestaron tan explícitamente. Bueno, perdón, el gran dato es que al Pacto de Mayo invita a expresidentes, aunque los critica, a Cristina Kirchner debería asistir. Exacto. Y a todos los gobernadores. La zamarrió a Cristina. Perdón, aunque le dice a los gobernadores de todo. Está hablando de expert, me dicen. A ver, ¿podemos verlo? Gracias a la limitación de los mandatos de los secretarios generales y el punto de insertar a la Argentina en el comercio mundial. Sin comercio nos vamos a comer los mocos los argentinos. Tenemos que tirar a la basura la sustitución de importaciones y ir a una economía que compita con el mundo. Y me parece también espectacular que como previa a ese pacto de mayo, del 25 de mayo en Córdoba, el Congreso sancione la ley bases y ni el Senado ni diputados o por lo menos que el DNU no caiga. Bien. ¿Quién cree que va a ser la respuesta de los gobernadores a esa convocatoria en diálogo? Bueno, yo espero... Bueno, ahí está José Luis Esperando. Verá, esto es un... Digamos, ¿por qué fue? Construcción, pero sin dejar de destruir en términos claros y personales a la casta. Cuando los nombra con nombre y apellido, mirá. Porque no debemos engañarnos. Hay un sector importante de la diligencia política que no quiere abandonar los privilegios del antiguo régimen. Los vimos en las violentas manifestaciones frente al Congreso. En las declaraciones de los sindicalistas que se resisten a entender que la Argentina de los privilegios se terminó. En el accionar de diputados que pidieron el voto apoyando el cambio, pero que pretendieron traicionar su mandato mientras nadie veía. Lo vimos también en la reparación de los jinetes del fracaso como Sergio Massa, Pablo Moyano, Juan Grabois y Máximo Kirchner. A continuación vino Cristina Fernández de Kirchner, nombrada también como tal. Y Varadel también nombró, también lo hizo con nombre y apellido a Varadel. Es fortísimo. Y además yo estaba revisando algunos de los 10 puntos. ¿Quién se puede oponer a la inviolabilidad de la propiedad privada? No, está consagrado en la Constitución Nacional. Bueno, por ahí Grabois. Listo, queda del otro lado. Un símbolo, ¿no? Sí, está consagrado en la Constitución. Bueno, esto es abogado. ¿Quién se puede oponer al equilibrio fiscal? No, por supuesto. Kicillof. Kicillof. Ah, ¿me dejas una frase que se va a hacer pública y muy popular? Más incómodo que Kicillof en discurso de Millet. ¿No viste la cara de Kicillof? No sabía para dónde salir. Acá opera el método Millet, que es el principio de revelación. Esto va a dividir como un par de aguas de qué lado está la clase política argentina. O sea, oponerse a esto va a tener un costo para cualquier político argentino, para un radical, para un peronista no kirchnerista. Podemos deducir que los kirchneristas no van a apoyar, por supuesto. Perdón, la cara ya llora cuando convocó a Córdoba. Estaba contento, decía, estaba contento. No, no, bueno, porque a un cordobés le nombras Córdoba y hace así como fuera. Fue la remancha de Córdoba. A ver, información. Yo estaba llorando. Información. Información. Vamos despacito. Información. No la avisó a nadie. No, no. Sabían tres personas. Segundo, cuando lo nombra Córdoba y la cámara, bueno, yo supongo que el camarógrafo estaba informado del discurso del presidente. Sí, obvio, el director de cámara. Cuando lo nombra a Yarjora, Yarjora, o sea, ¿qué va a hacer? ¿No lo va a recibir después de la...? No, 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 va a ser así. Lo que pasa es que, a ver, no es Córdoba porque gobierna Yarjora. Es Córdoba porque es la Córdoba de la universidad. Es Córdoba que le dio el 74% y al final hizo el chiste final que es porque es donde nació Conan. Te cuento una intimidad muy breve, Luis, Pablo, chicos. A la tarde, el ministro del Interior comenzó a whatsappiarse con diputados del PRO a decirles, en el final viene esto, tranquilo que es bueno para todos. Sí, no es para nadie. Tranquilo, bueno para... Sí, Guillermo Franco lo sabía. Contra lo que se decía que iban a ser 45 minutos, esa era la estimación, terminó hablando 70 minutos. 70. Arrancó muy acelerado, muy acelerado. Un poco nervioso. Un poco nervioso. Los aplausos lo distendieron, ¿no? Con el primer aplauso se calmó. Bueno, ahora puedo revelar lo que antes no podía revelar. Le pregunté al ministro Guillermo Franco, finalmente una pista, todos preguntábamos pista, buscábamos pista. Sí, ¿por dónde venía? Y la frase de Franco, creo que reivindica lo certero, dijo, triunfa la razón después de la fuerza. Pará, momentito, disculpame que te quite la prerrogativa en esto que casi es tuya. Córdoba, información desde Córdoba. Si hay un acuerdo, sería un gran orgullo que se firme en Córdoba. Sabíamos de la convocatoria al diálogo. Sí, lo dice la mano derecha de Yardyola. Me acaban de escribir. ¿Sabes cuál? Perdón. ¿Sabes qué punto es? Ahora, yo le digo con todo respeto, le mando un saludo a Daniel Pastore. No, yo no revelo la fuente. Yo sí. Le digo, si sabían, sí, pero hasta hace 10 minutos el gobernador Yardyola venía planteando un apocalipsis. Sí, Luis, plantate. A ver, me está hablando Yardyola. A ver, con Pablo Corzo, adelante. Se necesitan medidas que hagan de alguna manera y puedan hacer producción, generación de empleo, que no se rompa tanto el tejido social y productivo, porque claramente este plan fiscal, yo lo dije en el primer momento, ustedes me vieron el día que salí de la Casa Rosada de la Revolución de Gobernadores. A este plan fiscal que el presidente dijo, para mí le faltaba un plan productivo. Y sin un plan productivo el plan fiscal se cae. Ahora, lo que hay que valorar hoy es esta convocatoria a trabajar en 10 puntos con legitimación entre todas las fuerzas políticas para que justamente tenga legitimidad y que Argentina, después de muchos años, pueda tener una previsibilidad de futuro. Que las reglas no se cambien, venga uno, venga otro, y que esto marque una Argentina a largo plazo. Y esto asegure las inversiones, el trabajo y, por supuesto, condiciones fiscales para que Argentina entre un rubro de... Bueno, está Yardyola, dándole un primer, dándole la derecha a la primer convocatoria en términos genéricos. Se lo calcula un poco, ¿no? Veníamos de un discurso mucho más ligerante y está recalculado. Hoy inauguró el intendente de la Ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, inauguró la sesión legislativa y las críticas hacia el presidente fueron furibundas. Yo no sé si tenían tanto dato de que iba a haber una llamada al diálogo. Pero de todas maneras, los gobernadores que apoyen esto, como lo está haciendo Yardyola, van a tener que después revisar la letra chica, porque van a tener que hacer mucho de lo que no estaban dispuestos a hacer. El punto 5, Pablo, el punto 5. Vos decías, ¿quién se va a oponer a algunos puntos? El punto 5. ¿Cuál es el punto 5? La coparticipación. Bueno, está planteando una discusión profunda sobre la coparticipación que no se va a solucionar en 5 minutos. Pero miren esto, va a empezar a viralizarse esto, porque es el diputado de Unión por la Patria, el maleducado de Mario Manrique, secretario adjunto de Mata, escuchando el discurso de espaldas. Míralo. Ahí está. Evidentemente quería dar un testimonio. Fue tercero en la lista, ingresó tercero en la lista en la última elección. Bueno, para que ustedes tengan en contexto, miren, miren, todo el discurso. Para tener algo de 30 segundos de protagonismo. Lo puso el sindicalismo en un acuerdo con Julián Domínguez a Manrique. ¿Quién es este señor? El mismo energúmeno político que dijo que había que quemar a toda la gente que hace un tiempito fue al Yao Yao a discutir cuestiones políticas de la Argentina. Mira, recordalo, dale. Aceptamos con naturalidad que esa gente que está en el Yao Yao son los dueños de la Argentina. Y los dueños de la Argentina no se han hecho. Están analizando cómo sería una dolarización en la Argentina. Algo que no tenemos ni qué analizar. Lo estamos poniendo arriba de la mesa. Entonces tendríamos que empezar a tomar el toro con la sasta. Porque estos muchachos que vienen de larizar el país, quieren prender fuego al país. Bueno, hay que prenderle fuego a ellos, hermano. Hay que prenderle fuego a ellos, hermano. Ese es un diputado de la nación, el mismo que estaba de espaldas. Arrancó el discurso hablando de la herencia. Siguió el discurso recordando todo lo que se hizo desde que asumió hasta ahora. A saber... De todo, digo. Y fue muy profundo. Habló de los... Es que más putrefacto, dijo. Sí, de los 17 gemelos, dijo un tercio de los trabajadores formales son pobres. Dijo un país donde 6 de cada 10 argentinos son pobres. Eso es la cara de Máximo Kirchner. En los últimos 10 años el sistema previsional incorporó 4 millones de beneficiarios sin aportes. La mitad de los chicos de tercer grado no entienden qué leen en la Argentina. Digo, todas realidades, todo fáctico, todo datos. Agrego este dato, perdón, un par de datos. Asumió con el 200% de brecha entre un dólar y otro. Con el 13% del PBI, el equivalente al 13% del PBI de emisión. Con una inflación que si se seguía disparando, se hubo una hiper de 17.000%. Y reconoció un dato de pobreza de casi el 60%. Sí, el de la iglesia. El de la UCA. El de la UCA. En el día en que el presidente de la conferencia episcopal, Monseñor Ojea, tuvo palabras durísimas hacia, digamos, la conducta política del presidente, la noción del Estado y la desarticulación de las gerencias de la pobreza. Hoy la crítica de la iglesia fue muy fuerte, digamos, en el nombre de Monseñor Ojea. Pero también dijo, sumando lo que planteaba recién José y vos, Luis, 114 dependencias, algo que habías adelantado. Sí, lo dijo. En la auditoría. En la auditoría. Para, y 3.000 millones de deuda que no pagó a bienes y servicios que el Estado argentino todavía pagó. También habló de la duda de las importaciones. Les digo, las cámaras empresarias están empezando a mandar comunicados en respaldo a la convocatoria, la Cámara de Exportadores, la Cámara Seriarera, la Cámara Argentina, acá la CAC. Muchos hicieron campaña por masa, recordemos, ¿no? La Cámara Argentina de Comercio y Servicios. No, no, pero recordemos, muchos hicieron campaña por masa, ¿sí? Esto va a tener un efecto de acompañamiento a Cachito Campeón de Corrientes. Igual hay un punto, ¿no? Cuando convoca a esta reunión, cuando convoca a los consejos, está todo bien hasta que empiece a tocar los intereses privados. Como dice la tuya, digo, todas estas cámaras que aprueban hay que ver cuando les abra determinado sector. A ver, en materia judicial y de corrupción, en materia judicial y de corrupción, ¿qué novedades hay, Silvina Martínez? Buenas noches, contanos rápidamente. ¿Qué tal? Buenas noches. Mirá, habló que se trataba el Estado de una organización criminal, eso también es algo novedoso. Mencionó el caso de los seguros, le dio especial énfasis a la denuncia que hicimos esta semana. Y lo que marcó, yo creo que es un antes y un después, porque hablo dentro de las propuestas que va a presentar el Congreso, ficha limpia, dijo, nadie que esté condenado o que tenga doble instancia va a poder presentarse. Teléfono para Cristina, también dijo, nadie que tenga una condena confirmada va a poder cobrar beneficios del Estado. Las jubilaciones de privilegio, terminar... Esto, la jubilación de privilegio del presidente y del vicepresidente, tengo entendido, no sé, un experto, que eso lo va a poder hacer a partir de ahora, que no es retroactivo. No es retroactivo, no, exactamente, hay muchas cosas que no son retroactivas, pero sí, en el caso de que a partir del momento en el que salga, nadie va a poder tener un beneficio del Estado, eso también, eso sí, es a partir del momento en el que se... Y el valor ahí, Silvina, es que es con la propia, ¿no? Exacto. Porque lo está diciendo a su vicepresidente, lo está diciendo de él. Claro, tengo memoria de un empuje político que lleve a ordenar la política argentina, como es este discurso y todo lo que contiene, que nos va a llevar algún tiempo ver los efectos que va a dar en la política. Sí, dejame que te abocie, Esteban, porque lo veníamos hablando mientras lo mirábamos. Bueno, primero, es la primera vez que Milley habla de sí mismo, en tercera persona. Sí, es verdad. En tercera persona, ¿no? Y que mezcla conceptos, además de datos, que son muy interesantes, como los que vos marcaste, ¿no? Conceptos filosóficos y personales. Y filosóficos y personales, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, dice, a mí no me importa lo... Dice, yo no tengo el textual, pero dice, no me importa, yo no tengo el apoyo a la mayoría de la clase política, pero tengo una convicción tan fuerte que voy por eso. No me importa si... No tengo proyecto de poder. De poder. No tengo proyecto político. Ni de popularidad, ¿eh? Tengo sed de cambio. Tengo sed de cambio. Luis. Y además dijo, y termino con esto que si no se me va de la cabeza, no me importa el ostracismo. Si yo con esta apuesta y con el deseo de cambio que tengo me va mal, no me importa el ostracismo. Es decir, me puedo morir en el ostracismo, no me importan las próximas elecciones, no mido el costo político. Tuvo dos citas bíblicas cuando habla de Salomón, cuando cita a Macabeos. Vuelvo a citar, acaso, al economista preferido por él, que es Milton Friedman, ¿sí? Y cita, insisto, esto que me parece sumamente interesante. Cada vez que la noche es muy profunda y muy dolorosa, al otro día siempre sale el sol. Tiene muchas definiciones y conceptos éticos, filosóficos, morales y de la batalla cultural. Habría que repasar y detenerse un minuto también en eso. Te digo, Luis, un tema que para mí fue muy importante es, logró hacer fácil lo complejo. Digo, cuando habló de economía, que ese es un activo de... Pero ahora en modo presidente, ¿no? Digo, a la gente que está mirando y la está pasando mal, le dijo, mirá, tu sueldo hace tanto tiempo era... 3.000 dólares. 3.000 dólares. Y hoy, 300. Te robaron el 90%. Le dijo, hace 120 años nuestro país tenía uno de los tres PBI de las economías per cápita más alta del mundo. Hoy no. Digo, todo eso es directo. El populismo. Le habló al ama de casa, le habló al jubilado. Y en el final... La mayoría silenciosa. Y en el final les pide paciencia. Digamos, teniendo un gesto de... un mensaje de empatía al sufrimiento. Todo esto va a ayudarnos, pero no en lo inmediato. Anotaciones al margen que hicimos mientras mirábamos el discurso. La organización estaba... A ver, el Congreso estaba copado por la fuerza del cielo. Sí. Era claro. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, sí, sí. La casta no aplaude, gritaban Luis. La casta, el discurso. Acá está el discurso. Acá está el discurso. ¿Hay más copias del discurso? O sea, también habló de Menem, ¿no? Y lo citó a Menem, que decía, el coraje de un pueblo se mide por la cantidad de verdades que es capaz de soportar. Sí. De vuelta, cuando él empezó a hablar de la casta, ¿no? Bueno, el papel de Victoria Villarruel... Sí, la mostraron hace. El papel de Victoria Villarruel, Pablo... Discreto. Yo creo que... Sobrio. Sobrio es la palabra que usaría. Disfrutando el rol que le toca. Yo creo que en el abrazo de la recepción se pudo visualizar... No, no. Yo lo vi cálido. Yo lo vi cálido. No están las cosas... No han estado muy afectuosas en el último tiempo, pero creo que en lo institucional, Victoria Villarruel se visualiza como el respaldo del complemento imprescindible que necesita para la lucha en el Congreso. Y él en las últimas semanas, cuando habla de Victoria Villarruel, concretamente cuando fue, por ejemplo, lo del busto del expresidente Néstor Kirchner, dijo, ella tiene autonomía, es su casa, puede tomar decisiones y valoro eso, dijo públicamente. Gran titulador, ¿no? Gran titulero. Leyes anticastas, paquete anticasta, pacto de mayo. Perdón, de nuevo, por favor, Larry, ¿me pones el documento manuscrito del pacto de mayo? Porque tiene un impacto... Como referencia, porque tiene un impacto que sea manuscrito. Sí, total, incursivo, total. Estéticamente puede ser poco moderno, pero tiene... Ahí está. Pacto de mayo... Bájale un poco, por favor. Está incursiva. Porque, a ver, hay en la comunicación una mezcla de alto impacto político a alto impacto político. Datos, datos que pueden ser simbólicos en la economía, los autos que te ahorrás, pero de fuerte simbolismo. Los aviones que dijiste recién. Denuncias como el choreo con el CIRA, y también en la comunicación hay una mezcla de respeto institucional. Viste que el acto fue de una carga institucional. El acto llamó la atención cuando toma aire y vuelve sobre el radicalismo. Me permite... Con el tema de Gerardo Morales. Acaba de tuitear Mauricio Macri. ¿Podemos poner el tuit, por favor? A ver, lo tenemos. Mauricio Macri. ¿No? Aquí no nombró, ¿no? Ahí está, ahí está. Un mensaje claro, firme y con coraje. Todos los argentinos tenemos que apoyar al presidente y la clase política a aceptar esta invitación en un gesto de humildad y grandeza. Después pone el de Jorge Macri, te lo leo rápidamente, señor presidente, mi ley. Ah, es un hilo el de Macri. Continuemos. Presidente, el PRO estará en Córdoba para firmar... ¡Opa! Esto es un titular. Esto es más importante. Sí. Exacto. Esto es lo importante, claro. Vamos de nuevo. Presidente, el PRO va a asumir como presidente el PRO en días, Macri. Sí, fin de mes. El PRO estará en Córdoba para firmar el pacto del 25 de Macri. Acá está el dato político. Este es el dato político. Acá está el segundo dato político más importante. Le dice, voy a estar yo, van a estar mis gobernadores. El primero que firma el pacto es Macri. Claro. El primero que, como expresidente, porque además es la invitación, como expresidente, independientemente que sea titular o no el PRO, él lo está haciendo y ya, obviamente, contando con la adhesión del PRO. Pero esto también va a ser un ordenador para las internas de los partidos políticos. ¿Qué va a hacer Horacio Rodríguez Larreta? ¿Qué van a hacer los que están con Horacio Rodríguez Larreta? Son pocos. Que cuestionaron al presidente, los pocos que tengan al lado, que cuestionaron al presidente en duros términos en estos días. ¿Qué van a hacer los gobernadores? ¿Qué va a hacer Ignacio Torres? Exactamente. Que es del PRO. Kicillof fue bastante preocupado, me parece. Perdón. ¿Qué van a hacer Lustó? ¿Qué va a hacer una parte del radicalismo? Bueno, veremos, ahí yo lo veo a Rodrigo de Loredo, claramente va a tener que ser parte del acuerdo. De Loredo vos lo escuchabas y parecía que estaba de acuerdo. Detrás de Mauricio Macri salió Jorge Macri, cuando lo tengas ponelo. Pero ¿qué quiero decir esto? Que acá hay una operación, una iniciativa política, una envergadura importantísima, que obliga... Vos veías las caras y cuando decías, los que son casta no cantan. Sí, no entendía qué pasaba. Y vos decías, a ver cuál va a ser la cara de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, por curiosidad te generaba. Mirá esas caras. La imagen de Kicillof es brutal, Luis. Mirá las caras de Kicillof. Es brutal. Estaba más cómodo en el Jardín de Infantes esta mañana, ¿no? Sí. No, bueno, los está poniendo entre la espada y la pared y Macri ya salió. Su mensaje claro y firme y con coraje, el PRO estará ahí, en el pacto que propone el 25 de mayo. ¿Y qué dice Jorge Macri, por favor? Ponelo. Señor presidente Javier Milei, comparto la necesidad de austeridad y de recuperar el valor de la política al servicio de la gente. Siempre que me convoque a trabajar por la Argentina, a motorizar el cambio para que los argentinos de bien puedan trabajar y progresar libremente, ahí estaré. Cuente con eso. Bueno, detrás de Jorge Macri salieron Hernán Lombardi, entiendo que yo, Santilli, Cristian Ritón. Ya se está preconfigurando. Acá, acá. Ya se está preconfigurando. Totalmente. Mirá, acá encontré en la parte del discurso, nosotros no tomamos decisiones pensando en nuestra carrera política. Nosotros no vinimos a enarbolar las banderas, nosotros vinimos, perdón, a enarbolar las banderas de la libertad con plena conciencia de que íbamos a tener que pagar los costos de la fiesta. ¿No? Amigo para impulsar el acuerdo de mayo que propuse esta noche. Estoy de acuerdo con todos a esta Santilli, ¿no? Efecto puerta 12 de la política a favor. Claro. Bueno, hay mucho nervio en la unión cívica radical con mensajes cruzados de WhatsApp, sobre todo por esta frase que los deja un poco expuestos, ¿no? El silencio, ¿no? Un sistema que solo puede generar pobres y a costa de ellos obscenos de impunidad, como por ejemplo lo que vimos esta semana, cuando nos enteramos que un ex gobernador metió tras las rejas sin debido proceso a un ciudadano por 50 días. Por si no escuchó por los aplausos, ofende el silencio de aquellos que se dicen republicanos. Bueno, y mirá que viejo... Sí, frenó y fue de nuevo ahí, ¿eh? Lo volví a repetir. Ahora, mirá, nos acaban de anunciar que tuiteó Juan Grabois. Yo ni sé que tuiteó, pero adivino que quedó tan viejo. Si antes era viejo, Grabois, ahora quedó en la prehistoria. A ver, ponelo, por favor. Juan Grabois dice, jinete del fracaso, siempre con un egocentrismo político, pap, mamita, ¿no? Si Milley hubiera seguido con el rock and roll, podría haber hecho una banda piola con ese nombre. ¿A quién le habla? Y hubiera evitado el espectáculo lamentable de los aplaudidores más boludos de la historia reciente. Ah, qué lindo. Sí. ¿Qué pasado de merca? Bueno, ya está, listo. Habla por él el título. Se visten de gala para chiflar loas a un emprovecimiento brutal que ni lo rosa. Listo, Grabois. Si tenés que recurrir a ese lenguaje para responder a una iniciativa política semejante, está fuera de lo fuera. Otro apoyo. Rogelio Frigerio, gobernador. Presidente Milley, cuente conmigo para impulsar el acuerdo de mayo que propuso esta noche. Ahí lo estamos viendo. Estoy de acuerdo con todos y cada uno de los 10 puntos que planteó. Es lo que necesita la Argentina. Y celebro su invitación para que inmediatamente nos pongamos a trabajar juntos. Hay un discurso del PRO precocinado, ¿no? ¿No también? A que no lo apoyen, él le dice, se van a encontrar con un animal político distinto. Sí. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Con sed de cambio. ¿Sabían o no sabían? No. ¿Y por qué salen todos? O sea, entonces, acá hay dos hipótesis. Porque la convocatoria está. Sensibilidad social. Fuerte. Fuerte. Reacción política. Inapelable. Todo lo que digas en las primeras declaraciones que hagas pueden ser usados en tu contra de acá a la posteridad. O sea, las primeras declaraciones de cada político, de cada gobernador, de cada diputado quedarán reseñadas como una etiqueta. Y los silencios también. ¿Estás con la casta o estás en contra de la casta? Además, fue muy inteligente al comienzo mostrar todos los vicios de la política. Sí. Nadie puede discutir que esos vicios de la política existen. No, pará. Y arrancó el minuto tres con ustedes. Muchos que se enriquecieron. Sí. Claro. Como ustedes. Se hicieron millonarios, le dijo. Se hicieron. Varias veces. Se hicieron millonarios. Porque hay algo fundamental. No tiene pasado político. Exacto. Alguien que no tiene pasado político puede ponerse en un atril y decirle a todos los que sí lo tienen, no me van a discutir que hemos llegado a este estado de cosas por todos los vicios acumulados de ustedes. Cuando lo escuchamos y apuntamos algunas cosas, nos quedamos con esta frase. Yo no tengo ambición de poder sino ser de cambio. No ambición de poder sino ser de cambio. Mucho análisis que está llegando en tiempo real, uno que tiene que ver con Carlos Rucado, ex vicepresidente. Esta frase me parece muy buena. Un acuerdo de armisticio envuelto en una declaración de guerra. Un discurso tremendamente hábil. Claro. Porque, mira, en una parte el discurso dice, yo quiero buscar el acuerdo, pero no le vamos a rehuir al conflicto, ¿eh? Claro. Si ustedes quieren pelear... Acelero, dijo. Yo acelero. Seguimos acelerando. Claro. Si quieren conflicto, peleamos. Claro. Quiero acuerdo, quiero paz, pero no quiero el consenso del negocio. No quiero el toma y daca. Obviamente. Es que Luis, él no se movió de la ley de bases. Él no se movió de lo que era su idea original. La está planteando por otra vía. Dijo, probé por una vía. Ahora les estoy ofreciendo otra vía. Perdón, y acá, cuando tomamos la declaración que hizo Luis Caputo, ¿te acordás que dijimos, resucita la ley de bases? Sí. Vuelve a la palestra la ley de bases. En la ecuación que planteó el ministro de Economía, ya estaba plasmada en el pensamiento del gobierno. Dijo, me aprueban la ley de bases, les doy el acuerdo fiscal. Bueno. Si no lo hacen, no. Y esto lo ha plasmado ahora el presidente. Y me dejas contarte algo que es parte de la intimidad, pero que explica este escenario económico y político. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo creía que mi ley había elegido a Caputo por el tema de las Lelix y la... Por su habilidad financiera. Por su habilidad financiera. Como trader, digamos. No. Mi ley dice de Caputo que es más duro todavía en el ajuste. Utiliza una palabra un poquitito más fuerte, ¿no? Sí. Un kamikaze. No, no, no. Que no tiene. Y que además te lo fundamenta y te lo explica con una tranquilidad y con una claridad que te desarma. ¿Me entendiste? Dice, mira, no hay plata. Bueno, no hay plata. Y fíjate lo que dijo también, Luis, que pasó inadvertido. Todavía no lo marcamos. Estamos cada vez más cerca de la salida del CEPO. Dijo, la salida del CEPO está cada vez más cerca. Y volvió con eso que tanto hemos hablado, que no hay brecha. Bueno, gran espaldarazo a la política social del Ministerio de Capital Humano. Sí, pero no la nombró, pero sí la enfocó a la cámara, Sandra Petovelo. Pero habló mucho de ella, sí. Ojo, vuelven a la SEPO. ¿Es importante que nombre o no un ministro? ¿Por qué decís? Nombró una... Nombró Patricia, nada más. Nombró Bullrich, nada más. Sí. Pero mencionó todas las áreas de lo que estaba haciendo. Ahora, para un tema que no mencionamos es importante. Digo, todo muy lindo el 25 de mayo, el pacto. Pero antes le está diciendo, pero antes del 25... Sí, la ley de la etiqueta. De la fotito, no. Antes de la fotito, el 25, los vamos a citar acá, a firmar un preacuerdo. Y ese preacuerdo implica, me aprueban la ley base y me aprueban el nuevo esquema. Para mí hay que... Mira, cuando nosotros buscamos ansiosamente información, nos respondían conceptualmente con dos cosas. Una, el principio de las revelaciones, ¿no? ¿Puedes explicar brevemente para que lo entienda todo el mundo qué es el principio de la revelación? Cuando vos colocás un incentivo en un panorama donde todo parece igual, ese incentivo tiene que ser lo suficientemente poderoso para que salten las diferencias. El incentivo en este caso es la divisoria de aguas. En un congreso donde algunos dicen que quieren el cambio, pero no tanto, ponés quién es quién. Por eso es el principio de revelación. Ante un incentivo adecuado surge la diferenciación. Y el otro dato es la teoría de los árboles de decisión. Rapidito. Para la teoría de los árboles de decisión, yo tengo tantas opciones para decidir cuando me respondan, que seguramente alguna de esas opciones va a ser la mejor para todos. Y los tengo todos ahí. De hecho, la negociación con los gobernadores ya a esta altura, está claro que los gobernadores crecieron lo que habían ganado. No, no, perdido. Y ahora están todos volviendo... Y la tercera, Luis, que siempre hablamos, el chicken game, volvió a decir, yo acelero, miren que yo acelero. Y aceleró. El tuit de Manuel Adorni, veamos qué es lo que dice. Comienzo, siempre pone fin, hay que decirlo en sus tuits, en este caso pone comienzo, Javier Milei, la libertad. Viva la libertad. Viva la libertad. Viva la libertad, que es su frase y la lapicera presidencial. Esta es la firma que se establece en el libro de acta protocolar de todo inicio de año legislativo. Hubo gritos, perdón la palabra, puteadas. En algún momento él levantó el ceño como mirando hacia arriba, bueno, si lo levantó era hacia arriba, como que algo le dijeron, no se notó en la transmisión. Lo advertimos nosotros también, no sé qué le habrán dicho. Bueno, lo interesante es la centralidad, ¿no? Digo, la estrategia de poner su discurso a las 9 de la noche, llevó al encendido de las serianas de televisión al doble de lo habitual, llevó a las redes sociales a tener 10 tendencias, llevó a YouTube a tener récord de audiencia. Digo, también eso en términos de comunicación, para el kirchnerismo es una trompa de la cara. ¿Sabes que es completamente disruptivo? Por eso cuando lo hice en panelista, la experiencia que adquirió en los medios de comunicación. Porque, ¿qué hace? Este metió coyuntura, metió el tema de los seguros de Alberto Fernández, que sucedió hace 48 horas. Metió todo en la agenda, toda la agenda periodística de los 80 días. Mirá el tuit del ministro de Economía, Luis Toto Caputo. El discurso más emocionante de nuestra historia, por supuesto, forma parte. Hay como un contagio de liderazgo y de épica dentro del grupito cerrado del gabinete de Miguel. Sí, sí, hay una épica. Todavía muy cerrado, también hay que decirlo. Pero están muy convencidos, el núcleo íntimo está muy convencido. Y te adelanto una cosa, eso de Caputo, los chats de la gente de mercado vuelan. Yo me animo a decirte que el lunes el mercado le va a responder a mi ley, a este discurso muy favorablemente, lo cual va a tener resultados aún más positivos para el dólar, la brecha y todo lo que él está vendiendo. Hace años no hay un político ordenador del tablero político argentino. Kirchner fue el último, quizá. Quizá fue el... En otro sentido. Con otros valores, con otras ideologías, con otras picardías y otro prontuario. Y un prontuario, perdón, no otro, un prontuario. Pero sí, te lo tomo. Ahora, de Cristina para acá, Cristina dividió al país en dos a beneficio propio. Es verdad. Macri la enfrentó solo como la antinomia. No llegó a plantear un acto fundacional. Viene desde afuera, tiene esa facilidad, por eso barre con el tablero y ordena. Por eso están desesperados. Mirá, mirá. Los amarrea y los llama, ¿no? Obvio. Los amarrea y los llama. Vengan si quieren. Ahora les voy a mostrar el tuit de Esteban Bullich. Pero fíjense los graphs cómo corren. Cristina fue la responsable del peor gobierno de la historia. Mientras que nos escuchan y nos ven, yo les recomiendo que le presten atención a los graphs. Porque los graphs están llenos de títulos. Proyecto de ficha limpia para candidatos. Cámbienlo cuando quieran. Esto es que el corrupto no puede volver a ocupar un puesto público. Claro, doble condena no puede. Perdón, eh, a los chicos de producción. Se terminaron las coimas para importar, por ejemplo. Bueno, Milley habló 70 minutos y anunció leyes anticasta. Hay un título detrás del otro y un título detrás del otro. Tuit de Esteban Bullich. Compartámoslo, por favor. Por favor, celebro la convocatoria del presidente Milley a un pacto entre todos los argentinos que nos permita superar la grieta. Algo que muchos de nosotros intentamos sin éxito toda nuestra vida. Mirá la contención de Esteban que es valiosísima. Le deseo la mayor de las suertes y cuente conmigo para lo que necesite. Pregunta política. Es caliente, eh. ¿Abre una nueva grieta? O, o, o... Una grieta moral, ¿no? Sí. Claro, una grieta moral. Es el planteo moral. La nota es Kicillof ahora. Bueno, pero por eso también... ¿Qué piensa Kicillof, no? Claro. ¿Qué piensa Kicillof ahora? ¿O a qué se opone hoy? Perdón, perdón. Porque al punto 5 no se puede oponer. Que la coparticipación... Claro. Un pensamiento bonsai ha quedado... Está muy bien. Ha quedado todo ese arco político. Un pensamiento bonsai. Porque ha sido un pensamiento de trinchera. El kirchnerismo solo se ha quedado con la resistencia. Acá, acá la opción de la grieta moral es, ¿te quedás en la trinchera bonsai del kirchnerismo o avanzás hacia la libertad? Pero por eso fue tan inteligente al principio decirles, ustedes son toda esta porquería de la política. De verdad, total. Corruptos, con aviones sanitarios, tal, tal. Misionarios. Y ahora, ¿se van a oponer a un pacto? ¿Pueden oponerse? ¿Tienen la altura moral para oponerse a un pacto? Claramente los destruyó. Gran discusión política. Decían, mi ley no hace política. Bueno, él mismo dice, yo no tengo estrategia política. Mi estrategia política son las teorías de los juegos. Dicen, la teoría de los juegos. Bueno, a ver, va a ser una estrategia política. Ahora, esto es hacer política. Quizá no tenemos, quizá los analistas clásicos, yo me incluyo siempre, no tenemos los elementos suficientes como para... ¿Qué habíamos dicho hace un tiempo? Que se habían roto los manuales. Se habían roto los manuales. Claro, y que envejecieron todos. Los de la política, los de los empresarios. Pero no era... A ver, lo que pasa es que vivimos metidos en un aldeanismo. A ver, esto que parece hoy, hay una exaltación porque ha sido una verdadera revelación y una sorpresa. Todo esto tiene un camino pedregoso para concretarse. Es un vía cruz. Es importante eso. Por supuesto que sí. Ahora, lo que genera una sorpresa mayor, mayúscula, es que nos quedamos en la chiquita de la previa. Si lo iban a putear, si él iba a contestar las puteadas. Si estaba de espalda. ¿Cómo y cuántos iban a sentarse de espalda? Y la verdad que le ha dado una lección, nos ha dado una lección de que valores, miradas de a 20, 30 años y ciertas cosas fundacionales y hasta diría el factor religioso puesto a funcionar en la política o espiritual, tienen una dimensión. Nos guste, no nos guste, participemos, seamos agnósticos o no. Ahora, chicos, actualidad pura. El Pacto de Mayo, a ver, ¿qué es el Pacto de Mayo? ¿Es una convocatoria abstracta? ¿Una jugada política de alto vuelo en donde los que no estén ahí quedan fuera del mapa? ¿Qué es? No hay abstracción en el mundo, Milley, primero. No hay abstracción. Todo es muy concreto. Todo se palpa a través de la experiencia. Así es Milley. Milley, que demostró saber mucho más de política que lo que la política creía de él. Esto me parece que es una definición como para comenzar a entenderlo, porque se ve que mucha gente no lo entiende. Hay un llamado previo a lo que va a ser el Pacto del 25 de Mayo. Le dijo Javier Milley a su Ministro del Interior y a su Jefe de Gabinete que convoque a los gobernadores para firmar un preacuerdo antes de juntarse en la docta, dijo Milley el 25 de Mayo. Es decir, es concreto. Y es concreto porque vencerá a los 10 puntos principales. Sí, total. ¿Me permiten? Tal. Elijo pardo por tiempo limitado.